Vea, jeje, dime, ¿te recuerdas? Recuerdos míos de esa noche, cuando yo te tuve aquí Solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Recuerda cuando te escapabas, y tu novio a ti te llamaba Y tú me lo mamabas, y te lo tuve que repetir Solo pa' mí, yo te comí Bebita chiquita bonita Ella siempre me llamaba, porque la dejaban con las ganas Y yo siempre la hice que llegara, como cinco veces a la semana Tú supiste que tenía nave Pero me pisaba con el labio ¡Gracias! ¡Gracias!